¡Nam, nam, 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 nam! ¡Oye, hija, señor! Está muy rico la comida que están en su restaurante Ah, la verdad, yo no pensé que iba a vender unos tacos muy ricos Me gustan mucho los taquitos al pastor y eso Yo la verdad es que no conozco mucho de la comida mexicana Pero de lo que sé, porque una vez fui para México Pues lo que sé, la verdad es que se me hace una comida muy rica Déjame en los comentarios quién es de México Pero aparte voy a seguir comiendo mis taquitos Además está muy barato, señor, muchas gracias De hecho, ya terminé mis taquitos Le voy a dar lo que le dije que le iba a pagar Y gracias por atenderme, señor Muchas gracias, hasta luego ¡Ay, Dios! ¡Qué buenos tacos están en este restaurante! Uno de los restaurantes más ricos de la ciudad A ver, vamos a quitar esto por aquí No quiero más tacos por... ¡Uy! 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 ¿Estás bien, Dagar? ¡Hola! ¡No! ¡Hola! Estoy muy enfermo ¡Uy! Se nota la voz también y todo ¿Qué pasó? ¿Por qué estás enfermo? ¿Qué pasa? No sé, me siento muy mal Estoy muy enfermo Me estoy dando cuenta que te sientes muy mal Porque estás tosiendo y parece que se te sale un pulmón Pero... pero eso sería para otro ¿Qué? Puede ser una enfermedad súper grave ¡Ay, mira, los dos somos rojitos! ¡Pero puede ser una enfermedad súper grave! No te acerques, te puedo contagiar No, 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 no Tranquila, 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 güey, tranquila Escúchame, 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 escúchame Vamos al hospital Yo digo que sí Para que el doctor te examine Quizás pueda ser solamente una simple gripe Una fiebre o algo No me gusta el hospital Sí, pero tienes que ir Porque mira, estás enfermo Y puedes contagiar a mí también Y no, 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 escúchame Ven, 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 vamos Vamos al hospital Ya, tanta cosa Ven, ven para acá Sí, te tiene que analizar Mira, justamente acá está el doctor Voy a pinchar Doctor, escúchame Gracias por atendernos Aquí, venimos aquí con mi amigo Dagar Y es que tiene un problema de tos Muy, muy fuerte La verdad es que está tosiendo mucho Y queremos que le haga análisis o algo Porque la verdad es que Siento que puede tener una gripe muy, muy fea Y por eso queremos que nos ayude A ver, este Que se acerque acá Vamos a hacerle unas pruebas Que, a ver, que me salude con la mano Para que yo lo pueda ver cara a cara Que me salude con la mano Que le, que me salude con la mano O sea, que le dé a mi cuerpo Ahí Y con la otra mano Y a ver, que lo mire Ahí está, perfecto A ver Vamos a hacerle una prueba Eh Eh Vas a tosar lo más fuerte que puedas Ay, se está muriendo, vio doctor A ver, pégame de nuevo ahí Para que te pueda ver, por favor Con la otra mano, por favor Ahí está, muchas gracias Ay, es que Tengo un problema Desde chiquito Y parece que tú también Porque no entiendes lo que te estoy diciendo A ver Es que estoy enfermo Sí, sí, ya me di cuenta Ah, vamos a hacer otra prueba Tienes que saltar tres veces Ay, tienes que saltar tres veces Agar, uno Dos ¿Saltaste tres veces, Agar? Sí, salté tres veces Ah, saltaste tres veces Ok Pero con ánimo, Agatamudu Te estás ya muriendo tanto No me gusta el doctor Me quiere oír No, pero Señor doctor, ¿qué más tiene que hacer o qué? Eh A ver Quitéte Tienes que decir De la A hasta la Z Bueno En la última prueba Tiene que decir De la A hasta la Z El abecedario Así que por favor Dígalo A B C D Ya cállese Ya está Para mí suficiente A ver En una hora tendré las pruebas Pueden irse Eh, está bien Señor doctor Vamos, somos libres Vámonos, vámonos No, que somos libres Ni que ocho cuartos Tenemos que esperar Hay que nos den las pruebas Porque esas pruebas Van a decir si estás bien o estás mal No, pero No, 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 no Es que lo que nos está llamando Chicos, vengan rápido Ya tengo las pruebas ¿Ves? Nos están llamando No van a pinchar Tan rápido ¿Qué te van a pinchar si ya te hicieron las pruebas? ¿De qué estás hablando, Dagar? Eh, señor doctor Eh, ya están las pruebas de aquí De mi amigo Dagar Eh, sí Tengo las pruebas Y lamentablemente Tengo que informarles Que aquí Él es su dicho, Dagar Solamente le quedan Veinticuatro horas De vida ¿Cómo? No, no puede ser ¿Cómo? No puede ser No, no, no Eso no puede ser verdad Señor doctor Debe haberse equivocado ¿Verdad? O algo No Esto es lo que sale en las pruebas Por favor Señor Dagar Deja de irse Mírame la cara Tiene veinticuatro horas del día Voy a ir Nada más Eh, adiós señor doctor Muchas gracias por decirnos eso Pero es que Eso es muy lamentable Eh, por cierto chicos No se olviden de dejar de like Y suscribirse Pero esto es muy lamentable ¿Qué vamos a hacer? Escúchame Dagar Te quedan solamente veinticuatro horas el día Eso quiere decir que No es nada Pero yo te dije Yo te dije Tienes una tos muy fuerte ¿Por qué no vas al hospital antes o algo? Podrían haberte salvado antes Y ahora chicos ¿Qué vamos a hacer sin Dagar? A ustedes les gusta Dagar Ahora es muy tarde No, ahora Oye, pero Escúchame Es muy tarde Eh, ¿sabes de qué momento? ¿De qué momento? Como me quedan veinticuatro horas Es momento de hacer Todo lo que siempre quise Voy a destruir Absolutamente todo Vamos a portarnos mal O sea Lo que siempre quisiste hacer ¿Es destruir todo? Sí Ah, ah, bueno ¿Y qué es lo primero ¿Qué es lo primero que quieres hacer entonces? Voy a gastar todos mis ahorros En hamburguesas Me voy a comer todo Hasta que no pueda más Vas a gastar Vas a gastar todo tu dinero Aquí En esta En el carrito de hamburguesas De acá afuera ¿De verdad? Sí, así es Eh, pagale entonces O algo No creo que sea lo adecuado Pero si Si hablas Y dices las cosas Hacelo Ven acá Ven acá Ven aquí ¿Qué vas a hacer? Págale acá Págale Voy a entrar Voy a entrar Allanamiento Deme todo Deme todo Vas a gastar todo el dinero que tienes De verdad Todos tus ahorros Todo lo que trabajé Grabando Todo, todo, todo Uy, ten cuidado ahí Con tirar el dinero Que se escucha Cuando tienes el dinero Pero ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a gastarte todo tu dinero? ¿De verdad? ¿Hamburguesas? Sí Así es ¿Y tienes las hamburguesas? Ah, a comprar toda una La cosa era que yo gané las hamburguesas A ver Yo, yo te doy las hamburguesas No te preocupes Aquí, mira Todas las hamburguesas Que gastas con tu dinero Ahí está Yo te doy otra más Ahí A ver Vamos a gastar aquí más Te doy más hamburguesas Pero cómelas todas Cómelas, cómelas Cómelas Cómelas, cómelas, cómelas Cómelas Todas, todas, todas Mira, mira Todo, todo, todo Todo tu dinero Se va a ir en las hamburguesas Sí Toma las hamburguesas Te quedaste sin dinero Y ahora las hamburguesas Serán tu familia Pa, 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 pa Yo voy a la hamburguesa Uy Esa película siempre la quise Quise que sea realidad Porque quería que todo el mundo Sea lleno de hamburguesas Pero no pasó nunca Ahora puedes gastarlo No A ver A ver Deja de tirar las hamburguesas De eso que ya gastaste todos Tus ahorros de toda la vida ¿Qué es lo otro que quieres hacer? A ver Si ya te gastaste todos Los ahorros en hamburguesas Ahora Vamos a prender Fuego a la estación de policía ¿Qué te parece? ¿Vas a prender fuego A la estación de policía? Así es, así es ¿Seguro? Si Me quedan 24 horas No importa Pero te van a Es que te van a meter a la cárcel En esas últimas 24 horas Y literalmente Tus últimas 24 horas Las vas a pasar en la comisaría Las voy a pasar escapando No Pero Pero no es posible Uy ¿Estás poniendo fuego? ¿Estás poniendo fuego? Ay, sí Estás poniendo fuego Recién Estás poniendo fuego Ay, no Vas a quemar todo Dagar No Y te van a meter A la cárcel Chicos Miren lo que está haciendo Dagar En sus 24 últimas 24 horas del día Es que miren Como que va todo No Dagar Ay, no, no Corre, corre, corre Que te van a atrapar la policía Ahí vienen Ahí vienen Corre, corre, corre Corre, corre Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Dónde estás? Vení para acá Vení para acá Vení Pero es que te va a ver la policía Estás loco Antes de que vengan Antes de que vengan Todavía hay tiempo Ven Voy, voy, voy ¿Qué quieres hacer? ¿Qué más quieres hacer? Vamos a llenar Del lado La casa de Epic ¿Cómo? ¿Por qué? No ¿Qué te hizo Epic? Porque sí No, 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 no Su casa Su casa Su casa No Mira lo que estás haciendo No Epic te va a odiar No te importa Que Epic te odie No te importa Me voy a matizar No importa Pero mira Dagar No puede ser No es posible Esto Ay Está sonando el teléfono Eh ¿Aló? Oh, por fin contesta Alguien estaba llamándole Hace rato a Dagar Pero no contesta Escúcheme Soy el doctor El doctor que los acaba de atender Y necesito que vengan rápidamente Al hospital Eh Está todo bien Señor doctor Y todo eso Rápido, rápido Al hospital Está bien Llamamos Eh Dagar Ven rápido Dagar Deja de hacer cosas Haceme caso A lo que yo estoy haciendo Ven Dagar Corre, corre, corre Uy, uy, uy La policía Corre, corre Que te están llamando Al hospital rápido Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos al hospital Vamos al hospital Que parece que Imagínate que yo no tengo 24 horas de vida Ahora solamente tengas 10 No Señor doctor Estamos aquí ¿Qué pasa? Díganos qué pasa Por favor Dagar Por favor Puedes ponerte aquí Ya sabes lo que te dije A ver Doctor ¿Qué pasa? Díganos ¿Qué sucede? Eh Bueno Le explico Cómo explicarle Señorita Mora Y señor Dagar Lo que pasa Es que Me equivoqué En las pruebas Leí mal A usted No Dagar Señor Dagar No le queda 24 horas del día Dagar ¿Y cuánto tiempo me queda? ¿No te queda 24 horas del día? Eh Policía Policía Doctor ¿Cuánto le queda? Eh Le queda mucha vida por adelante Todo fue un error Perdone Ya pueden irse No se preocupen Y me siguen pagando por favor Mis honorarios Gracias Ah pero Pero señor doctor Pero No puede ser posible No puede ser posible Escúchame Dagar 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 No puede ser Dagar Dagar Eso quiere decir Que todo lo que hiciste Te van a meter a la cárcel Epic te va a odiar Ya no tienes dinero Porque creías Que ya no podías No Que te quedas No O sea es bueno ¿No? Pero No Chicos Y ahora En la cárcel ¿Qué va a hacer Dagar Chicos Dejen su like Para que Dagar No pase su vida En la cárcel Y Epic No lo odien No 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 No